Hola amigos, ¿qué tal les va? Pues sí, terminaron finalmente los Juegos Olímpicos de París. Para muchos, los peores de la historia. Sin duda, los más ofensivos, disparatados y vergonzosos porque el deporte terminó siendo secundario respecto a cuestiones como la política internacional o la agenda progre y LGTB. Y en medio de todo ello, la estafa descarada a los propios deportistas. ¿Lo vemos? Lo vemos. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi Punto de Vista, el canal que combate la mentira y el silencio cómplice de los medios de desinformación. Bueno, yo no quiero entrar en la parte deportiva de estas trigésimo terceras olimpiadas que acaban de ser clausuradas. Pero eso sí, vaya por delante el honor a sus esforzados participantes y la gloria a los que se coronaron en París, obteniendo medallas para sus países. Toda mi admiración a los más de 10.000 deportistas de las 206 delegaciones representadas en París. Yo quiero más bien referirme a esa colección de faux pas, de pasos en falso, que dieron los organizadores desde el inicio. Como siempre, la política tuvo que interponerse y se vetó la presencia de un país tan importante como Rusia y también de Bielorrusia, demostrando así la hipocresía del establishment occidental que demoniza a algunos países y tolera a otros. Cuando en realidad, en la antigüedad, las olimpiadas eran una ocasión para olvidarse de las rencillas y eran precisamente el momento de la tregua. En todo caso, hay que destacar que lo que muchos califican de peores Juegos Olímpicos de la historia exhibieron desde el inicio una cierta superioridad o soberbia estético-moral, por cierto, muy muy parisina y no necesariamente francesa. Tengo que decir que París, igual que la mayor parte de las grandes ciudades europeas, está tomada por políticos de la izquierda radical, empeñados en mostrarnos una idílica sociedad multicultural e inclusiva, donde las minorías se imponen a las mayorías. París tampoco es así. Más allá de los bellísimos pero atestados lugares turísticos, París es un lugar conflictivo, con bolsas de tercer mundismo y epicentro de luchas culturales entre lo europeo y lo más atávico del mundo musulmán y africano. Así que todo fachada, todo postureo. En París se desplegó desde el primer día una agenda arcoiris que a mi juicio nada tiene que ver con la esencia e historia de la capital francesa y lo peor, nada que ver con el deporte. El deporte es el triunfo del esfuerzo y la constancia del individuo por destacar frente a otros y alcanzar nuevas metas. Citius altius fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Pues bien, aquella ceremonia de apertura woke fue todo lo contrario, fue un canto a lo más blando, desviado, marginal y grotesco de la sociedad. Insisto, nada que ver con el deporte. El mundo tuvo que presenciar y soportar una exhibición más cercana a Sodoma y Gomorra que al templo del Olimpo. Fue una obscena y satánica exhibición del mal en todo su esplendor, un insulto directo a los cristianos al mostrarse al mismísimo anticristo en la forma de un jinete blanco que anuncia el apocalipsis. Un becerro de oro que viene a ser la consagración de la muerte de Dios, la última cena de Jesucristo tratada de la forma más vulgar e irreverente. Una corte de los milagros queer con numeritos drag queen vomitivos y además con un guiño a la pederastia al verse niños dentro. Muy triste. Lo siento, pero me parece que no sólo fue un espectáculo de mal gusto, sino una blasfemia para los creyentes, además de una afrenta a las familias que presenciaron aquella ceremonia. Ese festival de pervertidos incluyó también toda una galería de mariantonietas decapitadas con cabezas parlantes. Francia frivolizando uno de los episodios más trágicos de su historia, aparte de una falta de respeto a la memoria de quien fue finalmente una víctima inocente. Imagínense si México organizase algo parecido, por ejemplo, regodeándose en los sacrificios humanos de Tenochtitlán. La ceremonia de clausura de París remató esta estética nauseabunda con toda una exhibición de criaturas satánicas y el renacimiento de Lucifer. Nunca sabremos o nunca querremos saber qué mensaje han querido dar al mundo desde París. Sinceramente, después de algunos destellos de originalidad, a mí me dieron arcadas y sentí vergüenza ajena por el país organizador y por muchos amigos franceses. Por un momento pensé que era más bien un gran festival del orgullo gay, antes que unas olimpiadas deportivas. Pero claro, sobre gustos... Recordemos otros faux pas de este circo olímpico de París. La seguridad, por ejemplo. París reforzó su condición de parque temático al vallarse todo el perímetro de la ciudad y, pese a ello, los ladrones se les colaron. ¿Se acuerdan de que robaron a varias delegaciones como la Argentina poco antes de empezar los Juegos? ¿Lanzaron petardos y agredieron a esa selección por parte de los rivales marroquíes? Eso fue un ejemplo de vandalismo antideportivo. Más perlas. A pesar de gastarse 1.500 millones de euros en la depuración de las aguas del río Sena, la verdad es que esas aguas seguían siendo cloacales, repletas de tóxicas bacterias E. coli que provocaron vómitos y diarrea e incluso terminaron enfermando a algunos nadadores al punto de ser hospitalizados. Ah, y volviendo a esa preocupación de inclusividad, la polémica de un boxeador o boxeadora transgénero argelina, claramente un hombre biológico y que obviamente terminó ganando medalla en boxeo femenino al jugar con ventaja. Una aberración bendecida por el COI, que asegura que no tiene medios científicos para determinar si el atleta o la atleta es o no es mujer. También en aras de la inclusividad los juegos aparcaron el noble deporte del karate a favor del breakdance. Si es así, si el baile es también deporte, ¿por qué no meter igualmente al pasodoble, la bachata o el tango? Bien, ¿y qué decir de la villa olímpica? Pues las habitaciones eran diminutas y sin aire acondicionado, soportando muchísimo calor en pleno mes de agosto, muchas con 35 grados dentro. Y a la hora de dormir, colchones de plástico sobre somieres de cartón. En cuanto a la comida, había que guardar largas colas para comer bazofia, según confesaban muchos deportistas. Un rancho vegano inapropiado para la mayor parte de los deportistas, que se quejaron porque necesitaban proteína. Es decir, querían filetes de carne, no gusanos, como denunció incluso un atleta británico. No es de extrañar, la contrata de la comida correspondió a la empresa francesa Sodexo, que se ha convertido en una muy lucrativa multinacional, preparando comida de mediocre calidad en hospitales, prisiones y restaurantes de empresa. Se lo asegura un servidor que durante muchos años en el trabajo no tuvo más remedio que comer en la cantina de Sodexo. Es decir, todo esto para indicar que ni se respetó el deporte ni se respetó a los deportistas. Pero caramba, ellos fueron los auténticos héroes de los juegos. Aunque no todos ganaron medallas, todos entrenaron duro cuatro años para llegar a París. Y ya ves qué recibimiento les dieron. Como digo, vergüenza ajena al ver cómo les trataron y cómo ignoraron hasta su bienestar. Pero insisto, no es Francia, es París. Y es la izquierda progre de París y el ambiguo presidente Emmanuel Macron quienes estaban al mando de todo ese circo. Y parece que se gastaron el dinero en aquel esperpento de ceremonia en lugar de mimar a los verdaderos protagonistas. Y fíjate que hasta las medallas de oro eran más delgadas y de menos quilates en París que en Tokio. Será cosa de la inflación. Y hablando de Gita, hay que destacar que en realidad el principal maltrato que sufrieron los deportistas fue el haber sido estafados. Imagínate la cantidad de dinero que circuló en la publicidad durante las pruebas. ¿Cuántas marcas volcaron sus millones para publicar sus logos? Las entradas que se vendieron, los derechos de transmisión por televisión, etcétera, etcétera. Pues bien, ni un centavo fue a parar a los deportistas, muchos de los cuales no cuentan ni siquiera con una federación que pague sus gastos. En algunos países acudir a París es un sacrificio económico considerable. Lo escandaloso es ver cómo las marcas se lucran y el todopoderoso Comité Olímpico Internacional se cobra los opíparos dividendos de su inversión, sin arriesgar gran cosa. En cuanto a los organizadores, la inversión de 4.000 millones de euros les ha salido rana. Estas Olimpiadas, ya se sabe ahora, no han sido un buen negocio para Francia. La deuda pública gala crece unos 650 millones de euros diariamente y una buena parte tiene que ver con los fastos olímpicos, concretamente las infraestructuras y el despliegue logístico. De hecho, durante los 15 días de los Juegos, la deuda francesa aumentó en 10.000 millones de euros. Las cuentas no salen, algo que ya advirtió al gobierno francés no hace mucho tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional. Francia está peligrosamente endeudada con un déficit del 5,5% y una deuda del 110% del PIB. Así que clausurado el gran evento viene la resaca económica. Los franceses, que ya soportan una de las mayores cargas fiscales de Europa, tendrán ahora que pagar con sus impuestos una factura colosal por unos juegos que, más que realzar al país, han destrozado la marca Francia. ¿Y tú cómo lo ves? Aprecio que me des tu opinión aquí abajo. Agradezco que hayas escuchado estos apuntes personales sobre los Juegos Olímpicos de París, opiniones obviamente subjetivas que me comprometen a mí, y siempre con total y absoluta independencia. Regálame un me gusta y suscríbete a Desde mi punto de vista, el canal que combate la mentira y el silencio cómplice de los medios de desinformación. Gracias y hasta pronto.